Se va usted a esperar, porque el contrato está a nombre de un señor. Vamos a tener que cambiar los términos del contrato como autor. Ya, lo he dicho. Pero es sin averiguar ni saber quién era yo ni nada. Pero los otros chocantes tú. Ay, tú. Mira usted a la manera. A la manera de, ajá. Pero es que fue la moda. Qué tontería. La moda del, de la, como el realismo mágico. Pues sí. Se editaron, me los reeditaron. No sé cuál. Ah, sí. No sé cuál edición tienes tú. Pues la primera tendré. Dedicada por la autora y todo. Ah, no, no es la primera. Ah, ¿no? No, la primera es de, ¿cómo se llamaba esa editora tú? Que era Guillermo. No, no, esta ya va para la segunda, o sea, va a ser la tercera. Tercera. Ah, qué bien. Y aquí añadí dos. Porque en la primera nada más eran diez. Entonces le añadí el niño de la, la del niño de la cabeza vendada. Ajá. Y el, el de la muerte, esta del. Ay, de las hermanas. De las hermanas, que es muy chistoso. Es genial. Es genial, ese me gusta mucho. Que abandonan al. Al muerto. Tú, cállate y vámonos. Más todas, cállate y vámonos. Este es un hecho real también que me contaron. De que viajaron con el enfermo y lo dejaron en el tren, porque la sabía muy caro. Muy fuerte. El de la señorita muy decente también es un hecho real. El de la señorita muy, que la señorita Pima acá. No, la, la que iba a jugar fútbol. Ay, sí, ay, esa me encanta. A la hora del lubricante. Con prostituta. Ay, sí, es buenísimo. Pues eso me lo contó una amiga. Ya era casada con sus hijos y todo. Pues le gustaba jugar fútbol y así. Salía y, este, pasaba por la cantina esta que estaba enfrente de mi casa, por cierto. De la vía se llamaba. Estaban saliendo las prostitutas y la. Y la pillaron. Y la pescaron, la pillaron. Pero ella se apoyaba en el, en el, en el, en el, ¿cómo se llama? En el escalón. Se aventaban. Y un hermano la vio, era su hermano doctor. Y la vio y fue y saquía. Soy buena. Ese es un hecho real. Déjame verte. Pero claro, adornadísimo. Porque como decía mi papá, a esta no le cuente nada. Porque luego, luego lo escribe, pero además le añade. Para él era un defecto mío. A tu fiel amigo, al cual le han caído en gracia estos relatos. Cosa que dice bien de sus gustos. Por lo que yo, sin mucho pensarlo, se los dedico. ¿No? No, el collar de perlas yo lo inventé. El de Cuca Reséndiz es el de la, de la niña. Es el que te voy a contar. La tragedia de Gumercinda, es la del niño en el excusado. Se cae por el agujero. Ese es un retablo. Ajá. Que estaba, estaba dando gracias y el niño, he metido en el excusado con las manitas y las piernitas, nada más saliendo del excusado, ¿no? Que se fue por allí. La señorita Epinaca, Epinaca, yo. Ay, me encanta. El, San Antonio el Pollero lo saqué de, de un libro de cartas que encontré. De, de cómo hacer las cartas. Son dulcísimas. No, la casa de Guadalupe Marcial es el del niño del, ¿cuál es la de Gumercinda? Ay, no sé. La manda de Chencho, esta lo hicieron en televisión. Es tremenda. La que estando ella completamente sola llegó su marido. Y en amor tomó tiempo de salir de los 20. Es buenísimo. Ay, no, pensé que era la manda de aquella mujer que hace la manda cuando el niño es pequeñito y no la llega a cumplir hasta que se petatea ahí del esfuerzo de cargar. Sí, es la de Gumercinda, creo. Ah, no, esta, ¿cuál es tú? Donde se narra la tragedia de Gumercinda Ruiz y sus lamentos cuando perdió lo que nunca hubiera querido perder. No, esa es la que perdió el oro. Ah. La del collar de perlas, ¿cuál es la de la? Creo que la de Dubiche es buena, a ver. Ay, hace tiempo que no los veía, oye. Sí, es la del niño. La que se le muere el niño en las... La que se le muere ella. Se muere ella. En el altar, sí. Esa es muy ruda. Bueno, de esa que yo trataba con esta narración, esta fue de la primera y la del collar de perlas, fueron las dos primeras que hice, porque yo quería criticar las mandas, que me parecen tan crueles a veces, tan locas, ¿no? Y entonces, ya ves que la hago, que cargue al niño, y ¿a poco ya me estás entrevistando? Oye, mira, yo estoy de ablantina, pero entonces déjame brindar. Salud. Salud. Y entonces, sabía yo que he quedado muy contenta de mi relato. Y estaba yo dando clase en una normal superior de niñas del Miguel Ángel. Y la le llevé y le dije, se los voy a leer para que impacte esta lectura. Y acabé, me decía, ¿qué opinen sobre la manda esta? Pues sí, tenía que cumplir con la Virgen, aunque se haya muerto. ¿Qué? Todas bien católicas. Qué fuerte. No vieron mi crítica, fíjate. Ninguna. Bueno. De decir... Pero, ¿cómo es posible? Qué locura, ¿no? Claro. No. Qué bueno, porque además la Virgen se hubiera vengado. Oh. Qué bola de idiotas, pues ya. ¿A qué le vamos a hacer? Qué fuerte. Y el de la mujer que engaña al marido, esa la hicieron en televisión. ¿Ah, sí? La hizo Birma González. Ah. Que era muy chistosa, salió muy bien. Y han hecho varios en televisión. Ah, qué lindo. Qué lindo. Ya me sentí nerviosa de que me di cuenta que me está firmando. Ya se chivió. ¿Podrías contar cómo nació el cuento de Cuca? ¿Cómo nació el cuento de Cuca? ¿Cómo qué? ¿Cómo se te ocurrió el cuento de Cuca? De la niña esta... Pues lo de tu abuelita me explicabas. Bueno, a veces mete uno... Muchas, muchas... O yo siempre... Más bien siempre... El escritor mete mucho de sus pensamientos y de su vida. Aunque lo modifica o lo encubre en otras cosas. Y cuando yo tenía como 10 o 14 años o 13... Mi abuela estaba enferma en mi casa. Y a medianoche, estando yo dormida, me levanta mi mamá y me dice... Levántate porque se murió tu abuelo. Y a mí me impactó mucho también ver por primera vez una muerta. Era franciscana. Y para... A veces los muertos mueren con la boca abierta. Me acuerdo que le habían puesto un listón aquí amarrado. Y le pusieron el hábito de franciscano porque ella era tercera. De la orden tercera de San Francisco. Tú sabes que es de esa orden. Los franciscanos, cuando San Francisco creó su orden, eran hombres. Luego se le acercó Santa Clara. Y hizo una orden que era de las franciscanas. Pero el hombre, la gente común, puede ser franciscano sin necesidad de estar en un convento. Puede estar instalado en la pobreza. Vivir como los franciscanos, que es la orden más pobre. Y entonces mi abuela tenía guardado su hábito de San Francisco. Para que cuando muriera le pusieran el hábito. Y en todo esto me impresionó. Es por primera vez la muerte, las tías llorando, la prima. Todo esto que narro, pues es una cosa que yo vi. Pero mi sentimiento de saber que había sido de mi abuela, ya ahí está mi cosa sentimental. Es muy biográfico. Pero nunca me sucedió eso de que yo quería saber. Es que la mariposa, eso ya es poético.